El nuevo horario de toque de queda se iniciará ahora a las 12 de la noche. A la medianoche lo ha adelantado el MinSA. El viceministro de Salud, Luis Suárez, indicó que esa medida se ha flexibilizado ante la tendencia a la baja de casos de COVID-19. Dijo que este cambio se oficializará en los próximos días.